Teresa Gómez, periodista de OK Diario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien. Aquí estamos. Bueno, tenemos que hablar de ese tope del gas. Lo que ha conseguido el gobierno es encarecer la factura de la luz. La que iba a ser la vida estrella, Teresa, se ha convertido en la vida que encarece todavía más la factura de la luz. Yo me descojono, sinceramente, hasta que me llegue la factura de la luz y tenga que pagar todo, claro. Pero es que es alucinante lo de este gobierno, ¿eh? Entre otras cosas, Hugo, porque tenemos que recordar, a mí no se me olvida cuando en septiembre, después de la oleada de marcar récord histórico, que lo hemos ido incrementando meses posteriores, pero recordemos hace un año, en el verano del año pasado, cuando todas las noticias eran sobre los récords históricos que íbamos batiendo día tras día, ¿no? Yo recuerdo en una entrevista al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que él decía que él prometía, esto en septiembre, que él prometía, que el año 2021 no iba a ser el más caro de la historia. Pues bien, esa promesa se quedó en el tintero, sí ha sido el año más caro de la historia, el año más caro incluso que en el año 2018, donde hasta el momento se situaba el récord histórico. Y realmente le da igual, ¿no? Porque es cierto que no ha cumplido su promesa, es realmente, los precios son cada vez más elevados, la cesta de la compra, la inflación se incrementa y nadie sale a la calle, nadie, pues, protesta, ¿no?, por la situación actual, cómo se ha encarecido realmente, pues, el poder vivir y el poder comprar leche o el poder comprar cualquier producto alimenticio, porque tenemos que también recordar que esto no solamente afecta al poner la lavadora, encender X tiempo la electricidad, que son tan necesarios para poder, por supuesto, vivir y subsistir, sino que también afecta indirectamente, pues, a bienes necesarios, como pueden ser los alimentos, ¿no? Entonces, lo que me sorprende mucho es que no haya ahora mismo revueltas en las calles, que los españoles no hayan salido, que no se hayan manifestado, porque supongamos que esto hubiese ocurrido como un gobierno del Partido Popular, ¿no?, con el gobierno de Rajoy, ahora mismo tendríamos a todos los socialistas en la calle pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. En cambio, en este caso, aparte de contar con esa pasividad con respecto a gran parte de la ciudadanía, aparte de ello, ¿no?, el presidente del gobierno, pues, se niega realmente a reconocer que estamos en máximos históricos y que nos va a llevar a una quiebra de la que va a ser muy difícil poder remontar. Y esto, al final, ayer, hablando con una persona del Partido Popular, me decía, bueno, nosotros ahora estamos mirando a ver cómo podemos sacar a España cuando podamos gobernar de la crisis. Es cierto que siempre, pues, históricamente ha sido así, ¿no?, el Partido Socialista lleva a la quiebra al país, a España, y tiene que llegar un gobierno del Partido Popular para poder recuperar la economía. A mí me gustaría que no solamente… Hugo, no sé si tú compartirás conmigo esta opinión. En este caso, el Partido Popular no solo recupera a España desde el ámbito económico, que, por supuesto, es fundamental, sino que también intente quitar esas píldoras ideológicas que va dejando cada partido, cada gobierno socialista que ha gobernado en España. Es decir, es cierto, y esto es así, y lo demuestra la historia, ¿no?, que cada vez que ha gobernado el Partido Popular ha podido reflotar y ha podido remontar la economía, pero en el ámbito social se han dejado muchas de las medidas impuestas por el Partido Socialista en el tintero. Y con esto te hablo. Podían haber abolido, por ejemplo, o haber terminado con la ley del aborto, podían haber terminado con… Bueno, mil cosas, ¿no?, que la ley de violencia de género, por ponerte otro ejemplo, que el Partido Socialista ha ido implantando durante sus gobiernos y que cuando el Partido Popular ha gobernado no lo ha hecho. Bueno, esto es simplemente una crítica, en este caso, pues al centro-derecha para el próximo gobierno que esperemos que sea de derecha. Sí, bueno, eso es lo que dicen todas las encuestas. Comparto tu opinión, interesa, tu crítica también al Partido Popular, pero, bueno, se focaliza en la gestión económica y el Partido Popular es de meterse en pocos, en pocos perenganiales cada vez que gobierna. Veremos a ver qué es lo que hace el futuro, el nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijo, el futuro gobierno de Feijo, porque estoy convencido que llegará a la Mucloa, ya le toca, ya le toca al PP pues llegar al gobierno para estabilizar de nuevo la economía, para equilibrar las cuentas, para empezar a bajar impuestos y, por tanto, para, bueno, pues para aumentar el bienestar de los españoles. Pero, bueno, es lo que hay, Teresa, lo que también llama mucho la atención es la nueva decisión de la Unión Europea de efectivamente ser muy rígidos, pero al mismo tiempo flexibilizar la compra de deuda a pesar de que todos los programas de compra de deuda ya habían finalizado o ya van a finalizar en julio de este mismo año, pero sin embargo sí que van a ser un tanto flexibles para los países del sur, entre ellos España, a quienes seguirán comprando cierta deuda. Sí, la verdad que es una, que ha sorprendido, ¿no? Incluso esta medida no sabemos realmente cuáles van a ser porque sabemos, bueno, pues lo que nos han anunciado pero no cuál va a ser pues lo que va a tener que pagar España, ¿no?, a cambio de recibir, de ser tan flexible y recibir esta propuesta, ¿no? Seguramente que a la larga no será tan beneficiosa como parece ser pues ahora mismo. Teresa, vamos a continuar con más noticias porque Alberto Núñez y Fijo exige a Pedro Sánchez que en efecto, bueno, pues que Adrián Alastra que dijo, o sea, es que esto es gravísimo, dijo que de ganar el Partido Popular, de ganar Vox, pues iban a empezar a incendiar las calles, es decir, amenazó con esa posibilidad y Fijo, pues le exige en ese sentido a Pedro Sánchez que se autorice o que pida perdón ante las palabras de Adrián Alastra, es decir, es que tenemos una izquierda no solamente que nos lleva a la miseria económica como sentimos los españoles día tras día sino que de forma manifiesta pues es que es una izquierda sectaria y violenta. Sí, es Hugo, pero es que al final actualmente la izquierda es verdad que se ha ido radicalizando y lo hemos podido ver en Podemos como Podemos sus políticas eran agresivas, violentas y han intentado durante todo este tiempo cuando ha surgido por ejemplo el partido Vox intentar pues llevar a cabo la política del miedo no le votéis porque bueno, lo que se puede implantar en España puede ser lo peor de lo peor casi compararlo con una dictadura fascista y cuando han descubierto que realmente esto no cala en la sociedad porque hay gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular y por Vox en España y que esa política del miedo no ha calado en la sociedad y que efectivamente ahora los españoles se han percatado de que las autonomías en las que están gobernando ambos partidos de manera conjunta han mejorado pues no solamente en términos económicos sino también en otros asuntos lo único ya que queda es la amenaza es decir cuando una madre no quiere que un niño haga algo en este caso ellos no quieren que los españoles votemos a la derecha lo que hace es la amenaza posterior pues si votáis a la derecha va a pasar esto yo creo que no va a surtir ningún efecto positivo para ellos al contrario incluso puede ser contraproducente porque esto lo que hace es que muchos españoles que a lo mejor incluso no tenían en este caso andaluces no tenían pensado ir a votar ahora si se les amenaza pues creo que muchos de ellos dirán bueno pues ahora voy a votar y voy a votar pues a vos o al Partido Popular o al centro derecha ¿no? porque de esta manera no me vas a amenazar si no salimos todos a la calle quienes sois todos ¿no? eso para empezar Teresa y para concluir coméntame esta noticia que publicabas ayer en un diario de que la Fiscalía Europea pues no tiene prisa en investigar el marido de Nadia Calviño hay que ver si son fondos de la Unión Europea ¿qué rápido es la justicia para algunas cosas y qué lenta es para otras ¿verdad? Así es Hugo mira tenemos que tener en cuenta que la Fiscal Europea ¿no? es una fiscal puesta a dedo por Pedro Sánchez fue la fiscal de la Gürtel la fiscal de la Gürtel la que dijo que bueno que era indudable que el Partido Popular tenía una una caja B y esta fiscal que cobra alrededor de 10.000 euros mensuales se ha dedicado a pues en este caso a perseguir a Isabel Díaz Ayuso en la Fiscalía Anticorrupción porque tenemos que recordar que por ejemplo los contratos denunciados por los partidos de izquierda ante la Fiscalía Anticorrupción contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso nadie denunció ante la Fiscalía ante la Fiscalía Europea estos hechos sino que fue la Fiscal Europea Concha Sabadell quien de oficio dijo que se interesaba por esta investigación y tenemos que tener en cuenta que el Fiscal Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón pues les petó y le dijo que ella no tenía competencia porque no se estaba ni mucho menos investigando el delito de malversación que para ella sería para el que ella hubiese tenido competencia aún así ella ha abierto diligencia y está investigando en este caso al hermano de Ayuso y también otra investigación más que ya se cerró en la Fiscalía Anticorrupción porque se consideró que no existían delitos pues bien tenemos las investigaciones de Ayuso en Fiscalía Anticorrupción por las que se ha interesado de oficio esta fiscal de Europa Concha Sabadell pero en cambio hay 12 contratos que afectan al gobierno mucho más grave alrededor de 300 millones de euros por adjudicaciones otorgadas a dedo la mayoría de ellas bueno a 7 empresas la mayoría de ellas durante el COVID pero también se encuentran por ejemplo la del marido de Nadia Calviño o también se encuentra la de la empresa del padre de Pedro Sánchez y casualmente pues esta fiscal no se ha interesado por estos contratos que muchos de ellos también tienen fondos europeos tanto es así que como no se ha interesado de oficio pues se ha presentado una denuncia en este caso por parte del Partido Popular de Madrid para que ella los investigue a mí por lo que me dicen es que no se van a abrir diligencias de investigación de manera inmediata sino que va a comprobar que efectivamente esos contratos utilizaron fondos europeos cuando es más que evidente que utilizaron fondos europeos ella lo sabe porque lo sé hasta yo al ver la adjudicación como aparece que la adjudicación de esos contratos tienen fondos europeos por lo tanto no es tan difícil poder realizar esta comprobación pero a mí por lo que me dicen primero se va a comprobar y luego ya pues se decidirá si se abren o no diligencias entonces esta doble vara de medir que hay cuando el investigado es de izquierda o el investigado es de derecha bueno es que es alucinante y como siempre muchas casualidades que derivan de este gobierno pero las casualidades en política no existen o si existen son en contadas ocasiones de luego esto no es una casualidad lo de los fondos de Nea Calviño que pues haya sido la propia Nea Calviño quien haya firmado el que los fondos europeos que parte de esos fondos europeos casi un millón de euros fueran a parar a la empresa en la que trabaja el marido de Nea Calviño en Bidi y tal casualidades desde luego no Teresa un fuerte abrazo muchas gracias y está atento mañana Hugo porque voy a publicar también más temas de corrupción que afectan a miembros del Partido Socialista haciendo amigos como siempre Teresa sí abrazo gracias